Pasamos a una nota que tiene que ver fundamentalmente con la fe. A la nieta de Antonia Núñez le diagnosticaron hace prácticamente dos años una leucemia aguda, grave, y a partir de ese momento decidió encomendarse a la Virgen de Cáacupé para ayudar a recuperar a su nieta. Y hoy, después de dos años, evidentemente la situación ha dado buenos resultados porque la nieta de Antonia está en la escuela, se está recuperando y ahora ella nos comentó que quiere cumplir una promesa. Y tomamos esta decisión de hacer un bono de colaboración para solventar el pasaje de mi nieta que tiene que ir a Cáacupé a pagar su promesa. Y entonces tomamos esta decisión para hacer un bono porque somos pobres y le damos también gracias a la gente que colaboraron con nosotros ¿Cuál fue la promesa que hicieron? Hicimos la promesa para la Virgen de Cáacupé. Cuando ella estaba muy mal, le llevaron a posada, yo hice promesa. Entonces tengo que cumplir y por ese motivo la rifa que hacemos y vendimos muy poco. Entonces hice pasar para el 20 de septiembre, se tenía que sortear supuestamente mañana, el 23, y ahora pasamos para el 20 de septiembre. ¿Qué enfermedad tenía su nieta? Leucemia aguda, era la que tenía ella. Y ahora ella salió adelante, entonces tenemos que llevarle a Cáacupé a ella. Cuando estaba muy mal hizo la escuela, pero en la casa. Y ahora está bien, ella asiste a la escuela. Ya son dos años ya que se va a ahorrar la escuela ella. Y ahora este 1 colaboración, ¿tiene varios premios? Sí, tiene 10 premios. Tiene el primer premio es mil pesos, segundo premio es 500 pesos, tercer premio es un cuadro pintado por mí, y el cuarto premio es un almohadón con funda, bordado chino, que también yo hice, y después hay una camiseta de boca, 100 pesos, un mantel, después hay dos premios sorpresas. Y tengo yo, y está en la agencia de Quinela, Tocomadera, tiene también, y allá en la tienda Jassi.